Hola, soy Papín Rivera. Quiero, antes de comenzar con el programa, pues reconocer a los distintos personas que nos acompañan de hoy, comenzando por el hecho de que esta conferencia de prensa se hace precisamente para dar a conocer a nuestros titanes, ante nuestro pueblo, nuestros fanáticos y ante los miembros de la prensa que a mucho honor nos acompañan en el día de hoy. También tenemos a varios representantes de nuestra administración municipal, entre ellos el señor Ángel Sedeño y la señora Marisol, que también nos está acompañando en el día de hoy. Y más adelante queremos presentarle lo que va a ser el grupo de nuestros auspiciadores, que son las personas que hacen esto posible. Y varios de ellos están aquí, se van a estar dirigiendo a ustedes. Quiero dar también las gracias al equipo de producción de WMA Promotions, que están activos promoviendo lo que son los titanes de Florida, tanto dentro de Florida, fuera de Florida y a nivel de los Estados Unidos. Y ellos están también participando de esta conferencia de prensa, llevando las incidencias a los fanáticos en todo Puerto Rico. Nos encontramos hoy en la hacienda Don Benito, estamos de regreso a lo que hasta cierto punto es una de nuestras casas y nuestros hogares. Pero no queremos comenzar los actos del día de hoy sin invocar la presencia de nuestro Padre Celestial, porque la realidad es que sin su voluntad no se puede ver ni una hoja, ni se planta un árbol, ni sucede nada. Así que teníamos anteriormente, el señor Jaime Soto nos acompañó dando una invocación y creemos que lo hizo de gran manera. Así que si Jaime nos puede hacer ese gusto nuevamente, pues para nosotros sería un honor. Comienzo con darle las gracias a la directiva de los titanes por haber seleccionado este lugar. Que es de ellos, porque aquí se han hecho tantas actividades de los titanes, ¿verdad? Yo me siento honrado, porque una vez cuando le di forma a estas facilidades, ¿verdad? Que son auténticas, era para servicio de la comunidad. Y qué mejor ejemplo que el equipo de Perón, de la comunidad, de nuestro pueblo, que tenga una sede donde reunirse a hacer sus cosas, ¿no? Me piden una invocación. Invocar es orientar la presencia del señor. Pero yo voy un poquito más allá y no invoco. Yo doy gracias porque ya la presencia está. Porque la palabra dice que donde dos o más se reúnen a hacer cosas buenas, ahí él está. Y qué mejor que el deporte que une la familia puertorriqueña, une los pueblos, une los colores y sobre todo desarrolla nuestra juventud en cosas positivas. Así es que ya la presencia hace tiempo la estamos disfrutando y lo que vamos a estarle gracias por eso. Padre, te doy gracias, mi Dios, por tu divina y santa presencia en medio nuestro. Porque tú eres tan bueno, señor. Porque en estas cosas, mi Dios, señor, padre santo, como el deporte, también vemos tu mano, señor. Esto es una fuente, mi Dios, señor, de crear liderato. Esto es una fuente de crear momentos agradables. Esto es una fuente de crear momentos de esparcimiento. Esto es una fuente, mi Dios, de camaradería. Esto es una fuente, señor, padre santo, de compartir. El deporte es tan y tan unificador, padre amado. Y yo te doy las gracias, señor. Yo te doy las gracias por eso, señor. Así es que tanto en esta actividad de esta hermosa tarde, como en una temporada que ya estamos próximos a comenzar, que no haya accidentes, que no haya sucesos que lamentar, que nada, nada, nada opaque lo que es el deporte en esta hermosa isla, señor. Y muy en especial en el pueblo de Florida. Gracias, señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias por poner en medio de esta directiva ese anhelo, ese deseo de hacer las cosas bien siempre para nuestro pueblo. Amén. Muchas gracias, Jaime. Gracias por acompañarnos. Además de ser una ayuda espiritual en el día de hoy, pues, Jaime también está envuelto en la coordinación de esta actividad. Así que, si en un momento tenemos que excusarlo, pues, será muy bien recibido. También quiero reconocer al equipo de trabajo que hizo posible nuestra conferencia de prensa, entre ellos el señor Leonardo Gutmann, que ya lleva unos años retirado formalmente de los titanes, pero siempre encontramos la manera de darlo un poquito para acá y que nos dé la ayuda en esas cosas que tanto hace. Yo creo que muy, muy pocos equipos en Puerto Rico, aunque sabemos que hay muchísimos con mucho talento, pues, pueden hacer lo que hay. Lo que hace Leo Gutmann con recursos bien limitados, así que reconocemos su labor. También quería reconocer siempre a Don Jaime Vega y a Jenny Crespo, que son, como decimos, el corazón del equipo, porque temporada tras temporada siempre están presentes y le dan esa continuidad que realmente necesitan los equipos en estos tiempos difíciles. Entonces, entran, salen personas de la directiva, entran algunos jugadores, otros se quedan, pero Jaime y Jenny siempre están presentes y sin ellos, pues, realmente no sería posible hacer lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Quería ofrecer unos breves detalles sobre la temporada para beneficio de los fanáticos que están reconectándose con lo que va a ser esta temporada. Como mencioné, esta sería la temporada número 51, que comienza de los titanes de Florida. Si no contamos la temporada del 2020, que se suspendió por el COVID, pues, sería la temporada número 50. De todos modos, estamos celebrando el 50 aniversario de que comenzó a jugar el equipo de Florida en el 1972. Digo comenzó a jugar porque la franquicia como tal se aprobó en el año 1971 y coincidió prácticamente con la creación del municipio de Florida, que es algo que siempre los que nos han acompañado en otras conferencias saben. Bueno, pues, agradecemos al licenciado Pablo Gilbosch, a quien se le dedicó la temporada 2013, porque reconoció que Florida, habiendo sido solamente en aquel entonces una jurisdicción que no tenía identidad municipal, reconoció que aquí se podía dar una buena franquicia de B-B-W-A. En aquel entonces competía Florida y Toa Baja por quien se ganaba la franquicia. Se le otorgó gracias a los esfuerzos de los florideños como Goy Berrillo y Jimmy Jiménez a Florida. Y hoy, 50 años después, los titanes han jugado todas y cada una de las temporadas, por lo que pido un fuerte aplauso. Estamos, sí, en esta temporada en particular, el formato va a ser de 16 juegos. Los que han seguido años anteriores saben que el formato, dentro de los últimos años, había sido de 20 juegos. En el año pasado, por motivo del COVID-19, se redujo a 12 partidos, que a pesar de que fueron 12, fueron bastante intensos. Yo creo que todo el cuerpo técnico y los jugadores saben que fue... Eso de jugar doble juego fue un reto y especialmente, pues, no... Siempre se hablaba de que las temporadas de 20 juegos eran cortas, pero tener una temporada de 12 juegos es más corta todavía. Y ante todas esas adversidades, pues, el año pasado, don Héctor Rivera y nuestro dirigente Jochi Pérez lograron, contra viento y marea, levantar a los titanes adelante. Así que para ellos también pido un fuerte aplauso. Esta temporada hay cuatro juegos más, son un total de 16. Tenemos ocho juegos locales, ocho juegos visitantes. Entonces, ya el itinerario está publicado en la página de Facebook de los titanes de Florida. La fecha que tienen que apuntar, si no la han apuntado ya, es que el 4 de marzo de este año, entiéndase, el viernes siguiente, inauguramos recibiendo a los montañeses tutuados, que son los subcampeones de la sección. Y, pues, va a ser un juego bien competitivo, que entendemos que toda la fanaticada va a beneficiarse de eso. También tenemos un espectáculo desde las seis de la tarde, donde va a estar el grupo de Roy Brown Ramírez, uniéndose a nosotros, celebrando esos 50 aniversarios de historia de los titanes de Florida. Y todo esto va a ser el próximo viernes 4 de marzo, comenzando a las seis de la tarde. Queremos también comentar sobre la dedicatoria. Los que han estado siguiendo la página de los titanes han visto la primicia, que la temporada 2022 se va a dedicar a nuestro honorario alcalde, José Irene Apolanco, en reconocimiento de la labor que ha realizado, antes en su carácter personal, y luego en su gestión como primer mandatario de nuestro municipio de Florida, fomentando el deporte, no solamente a nivel superior, sino también a nivel juvenil. Más adelante le vamos a estar explicando un poquito más de las iniciativas que se están haciendo en Florida, pero ya hay equipos titanes de Florida en las categorías juveniles, y eso a nosotros nos agrada mucho porque tuvimos una sequía de varios años donde no existían equipos juveniles y nuestros jóvenes la única opción que tenían era salir a otros pueblos, que siempre es bienvenida, pero queríamos también que tuvieran la opción de jugar aquí y defender los colores de su pueblo. Así que estamos bien contentos de todo ese esfuerzo y en reconocimiento de eso se hace esta muy merecida dedicatoria. En unos detalles logísticos, quería comentar que ya se están vendiendo los abonados de la temporada, se pueden comunicar con Jenny Crespo, quien tiene todos los detalles de cómo adquirirlos. También tenemos una serie de ventas de camisas, sellos de los titanes, de distintos colores, y eventualmente también vamos a estar vendiendo gorras para beneficio del equipo. Así que las personas que estén interesadas pueden comunicarse con Jenny, o le podemos mostrar alguna de las mercancías que tenemos disponibles aquí en el día de hoy. Quería entonces permitir a don Ángel Cedeño, que es representante de nuestra administración municipal y de la asamblea de nuestro municipio de Florida, que nos dé un mensaje sobre la visión que bien ha tenido nuestro municipio de Florida con los titanes y con el deporte para este año 2022 y esta temporada que está por comenzar. Así que con un fuerte aplauso solicito que se una acá a nosotros con Jenny Cedeño. Gracias, Encarlo. Buenas tardes a todos. Como menciono, Encarlo, mi nombre es Ángel Cedeño, representante de la administración municipal. Queremos indicarle que nosotros estamos comprometidos siempre con el deporte, especialmente con el equipo Titanes de Florida. Este año, no es la excepción, hacemos un donativo por 25.000 dólares, que ya fue aprobado. Esto es como parte del compromiso de la administración municipal año tras año, de parte de la honorable José Gerena, quien excusamos, está de viaje en gestiones oficiales. Y, ¿verdad, Papín? Quiero que sepas que nosotros, la administración municipal, la legislatura, estamos bien comprometidos con el equipo Titanes. Voy a contar con nosotros siempre. Gracias. Buenas tardes a todos. Nos sentimos sumamente complacidos, honrados y agradecidos de que nos hayan hecho parte de la historia de los Titanes. Los felicitamos por estos 50 años y les deseamos una temporada de muchos éxitos, como todos los años anteriores, que nos han traído mucha gloria y mucho orgullo a nuestro pueblo de Florida. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Tuve la oportunidad de conocer a Marisol para allá, para el 2017, cuando estábamos en esa famosa temporada que firmamos a la Serie Final de Puerto Rico. Corrimos todos los pueblos. Me recuerdo que llegamos hasta San Lorenzo. Se tuvieron que jugar dos juegos en un día. Y a pesar de todo, pues, se hizo lo posible para mantener a nuestra fanaticada informada. Y desde entonces, pues, hemos tenido la oportunidad de compartir en muchas actividades culturales. Que Florida también está cumpliendo su 50 aniversario. Y creo que es un momento de regocijo. Si ven todo en su mesa, tienen un globo con el logo oficial de los Titanes conmemorando su 50 aniversario. Posteriormente habrá una venta también de camisas con este logo y una venta de sellos para conmemorar que en ese 50 aniversario estuvimos ahí presentes apoyando esta histórica franquicia que es de los Titanes de Florida. Ahora, quiero reconocer a los audiciadores que hacen posible esta temporada y esta conferencia de prensa. Tengo que mencionar que los, para propósito de los fanáticos y de todos los miembros de la prensa, ya muchos lo saben que el Vapor AA, pues, cada año se convierte en un reto más empinado en términos de los factores económicos. Mientras se ha ido elevando la calidad del juego. Y, este, para esto es el apoyo de los audiciadores es sumamente esencial. Literalmente, si no fuera por nuestro grupo de audiciadores, no estaríamos aquí. No lo decimos como una frase simbólica que se escuche bonito. Es que literalmente no pudiésemos tener estas mesas, no pudiésemos tener los manteles, no pudiésemos tener estos uniformes. Si no fuera por ellos. Así que quiero, quiero tomar un minuto para mencionarlo a todos. Y, pues, algunos de ellos se encuentran con nosotros que nos den un mensaje. El primero de todo, como ya saben, es la Administración Municipal de Florida, que es el auspiciador platino que llamamos año tras año. Pero hay un auspiciador que es la Cooperativa de Oro y Crédito de Florida, que estábamos comentando que desde yo, desde que yo tengo uso de razón del equipo, siempre han estado colaborando. Y realmente han sido la piedra ancla que le ha dado solidez a esta franquicia. Tradicionalmente, las cooperativas de Oro y Crédito de los Pueblos son uno de los auspiciadores principales de los equipos. Y el caso de Florida no es la excepción, al contrario, es más todavía. Porque, dado nuestra naturaleza, el movimiento cooperativista tiene un arraigo bien fuerte en Florida. Y los miembros de la Junta de Directores, de la cooperativa, todo el personal, tanto en sus roles oficiales como en sus capacidades personales, siempre han estado muy, muy ligados al equipo. Hoy tenemos la gloriosa distinción de recibir la visita de Ariane Lourido, que es presidenta de la Junta de Directores de la Cooperativa de Oro y Crédito de Florida. Así que, la invitamos para acá para que nos dé unas palabras y la agradección de lo que ha hecho por esta franquicia. Buenas tardes. Yo no sé dar mensaje, voy a dar un corto saludo nada más. Le agradecemos a los titanes, ¿verdad? Que año tras año han dado la oportunidad de ser nosotros auspiciadores, como dijo él, ya por más de 15 años consecutivos, que somos el auspiciador de la trayectoria más larga consecutivamente. A pesar de pandemia, terremotos, huracán, pues no nos hemos quitado nuestro compromiso que tenemos con ellos, de estar mano a mano respaldando el deporte de nuestro pueblo. Nuestro compromiso es con el deporte y nos alegra saber que hay ligas juveniles y pequeñas ligas jugando también porque estamos comprometidos con esos niños que serán los futuros jugadores de los titanes AA si siguen ellos trabajando el equipo así con ese esfuerzo y dedicación que lo hacen día a día. Estamos de verdad que sumamente orgullosos de ser parte de los logros de este equipo titanes porque más que todo somos florideños y donde van los titanes va a Florida, va la bandera de Florida a ponerle en alto. Así que le agradecemos a Jan Carlos y a la Junta Directiva ese compromiso que tienen con nuestro pueblo. Adelante. Muchas gracias. Estos años han sido bien históricos, como ustedes saben, para Florida. En el año 2018, un jovencito, un entonces jovencito de este pueblo, Charlie Montoyo, fue exaltado y reconocido lo que para nosotros debió haber sido muchos años antes como una de las figuras principales del pueblo de Florida y hoy día para el nivel de Grandes Ligas porque si usted hace la matemática, existen muchos dirigentes en el pueblo profesional y no todos ellos llegan a Grandes Ligas. Durante el mes de diciembre o finales del año 2021, entre noviembre y diciembre, pudimos hacer una actividad junto con los cangrejeros de Santurce para reconocer la trayectoria de Charlie Montoyo. Por esto agradezco también a la Junta de Directores de Profession Hospital de Guaynabo, de Florida COP y de la Administración Municipal que estuvimos allá y como decían los fanáticos de los cangrejeros, decían, espérense, se ha llenado este estadio de banderas verdes y blancas ayer a que estábamos los florideños ahí encendidos gritándole a Charlie, inclusive pues nos encontramos con personas de Florida que estaban en el área metropolitana que ansiaban tener contacto con su pueblo y lo pudimos hacer a través de las banderas, a través de los retratos con Charlie Montoyo, así que todos estos esfuerzos sin duda han rendido muchos frutos. además quería reconocer a la primera firma comercial que se unió este año que fue RPS Medical cuando comenzamos los preparativos para la temporada, este año pues comenzamos mucho antes que en años anteriores y pues como ustedes saben, las prácticas, los uniformes, los equipos que se utilizan en las prácticas pues tienen un costo, además del costo de inscripción, participación en la liga y realmente al principio pues no contábamos con auspiciadores y estábamos rompiéndonos la cabeza gracias a Dios, la firma de RPS Medical y el señor Melvin Vega dijeron presente yo entiendo que don Melvin está por ahí y próximamente va a estar uniéndose a nosotros así que eso va a ser bien importante. Quería reconocer también a la Junta de Directores de Florida Medical Plaza que como van a ver más adelante, uno de nuestros uniformes, el uniforme visitante local que estaremos exhibiendo aquí en Florida, tiene dos auspiciadores principales arriba Florida COP que es el que tradicionalmente se encuentra y abajo está Florida Medical Plaza, esta facilidad de salud pionera en el municipio de Florida que no solamente está dando el todo por el todo por nuestros titanes sino que está envuelto en todo tipo de actividad cultural que se realiza en Florida y siendo Florida un pueblo que tal vez la extensión territorial y la extensión comercial no sea la más grande pues recae una responsabilidad mayor sobre cada uno de esos auspiciadores pienso que sobre cada individuo, cada auspiciador cae sobre tres o cuatro veces lo que pudiese recaer en otro lugar así que estamos bien contentos y alegres de contar con Florida Medical Plaza quien estará adornando la parte de abajo de nuestro uniforme tenemos dos auspiciadores adicionales que aunque han estado en años anteriores se están uniendo nuevamente, uno de ellos es el laboratorio clínico del centro que se le hizo el acercamiento a mediados de enero por parte del equipo de trabajo y dijeron presente para apoyar a esta iniciativa de los titanes de Florida y también la perfumería Aromas del señor Danny Ríos tan pronto se le hizo el acercamiento, se le explicó las necesidades que tenían los titanes dijeron presente quiero continuar con nuestros auspiciadores comerciales ahora en la figura de Profesor Hoster Hustle de Guaynabo como saben desde, por lo menos que yo tenga uso de razón, desde el año 2005 el doctor León Lo Valentín me puede corregir también ha estado el Profesor Hustle de Guaynabo como uno de los auspiciadores principales de los titanes el uniforme visitante lleva uno de sus emblemas el emblema de Profesor Hustle de Guaynabo que como ya ustedes saben es una empresa fundada por florideños y que da servicio a personas de todo Puerto Rico inclusive hasta personas de Islas Vírgenes yo además añado que fue a través de mi señor padre en su envolvimiento en capacidad de auspiciador y luego de apoderado que me uní a los titanes de Florida y pienso que este es un legado que se sigue pasando de generación en generación en el caso de mi papá él se unió a lo que era el béisbol y eran los titanes a través del licenciado Luciano Sánchez que está aquí con nosotros para esos años yo todavía no estaba en este planera pero por lo que me cuentan era que era mi tío Luciano como le conozco quien llevaba a mi papá a los Juegos de la Liga Central porque Florida no tenía B por doble A siempre hay una historia de un carro que tenía el licenciado Sánchez que hacía mucho frío y tenían que ir a Moca a jugar así que se pueden imaginar ustedes lo que es viajar a Moca con ese frío y pues posteriormente ese mismo amor que le transmitió el licenciado a mi señor padre y a mi tío el doctor Wilmer Valentín pues mi papá me lo transmitió a mí ya cuando comenzó el envolvimiento de los titanes pues yo estaba en la universidad por lo que era un poquito aberrante porque yo veía las series de post temporada en el verano pero nunca podía participar de las inauguraciones ni las entregas de uniformes así que me siento bien agradecido y me gustaría llamar al doctor Leonardo Valentín mi señor padre para que se dirigiera a nosotros porque además de ser un gran auspiciador de esta franquicia yo estuve sacando los números con el libro de historia y creo que él ha apoderado de más longevidad en estos 50 años así que nos gustaría que nos honrara con un mensaje Buenas tardes aprovecho la oportunidad para agradecer la asistencia de todos ustedes el apoyo a esta directiva a Héctor Rivera a mi hijo Giancarlo y como dijo Giancarlo el amor no se hereda pero se cultiva así que yo me siento muy honrado de no solamente haberle podido transmitir mi amor a esta franquicia sino mi amor a este pueblo del cual mi hijo es un ardiente defensor y sé que cuando me toque partir pues he dejado ese amor en buenas manos gracias a todos yo los invito a los que sean fanáticos del paypal doble A que cuando vayan al parque no vayan solos siempre llévense a alguien especialmente a alguien de los más jóvenes porque al momento tal vez no lo agradezcan pero con el tiempo pues van a saber el valor de esa inversión si lo podemos llamar así también quiero reconocer a Guaynabo Bain Clinic esto es una iniciativa del otro doctor Valentín doctor Valentín Pérez mi hermano mayor quien también se está uniendo a este esfuerzo por los titanes de Florida él es auspiciador del uniforme visitante junto con Profession Hospital Guaynabo y va a estar con nosotros en la inauguración para unirse en este esfuerzo colectivo que se llama Los Titanes de Florida antes de verificar si está por ahí el señor Melvin Vega quería reconocer a otros dos auspiciadores también del área de la salud que se unen y regresan para esta temporada ellos son el doctor Pedro Torzadeh de Torz Orth Orthopedic Institute si no lo conocen históricamente el doctor Torz era auspiciador de Los Titanes y también era el médico ortopeda del equipo como ustedes saben hoy día los jugadores, los lanzadores en particular tienden a recibir mucho uso de su brazo de lanzar y pues requieren de una persona que los pueda guiar si acaso sufren alguna lesión y el doctor Pedro Torz además de ser auspiciador ha sido una especie de médico especialista en el área de ortopedia del equipo que este año pues a través del esfuerzo del equipo del mercadeo pues se une nuevamente y estamos muy contentos de contar con él y junto con el doctor Torz se une el doctor Luis Novoa que es anestesiólogo y especialista en el dolor que también había estado anteriormente como auspiciador y este año regresa haciendo posible esta fiesta así que para ellos dos les pido un fuerte aplauso entonces tengo unos auspiciadores especiales que son personas que han auspiciado esta fiesta que estamos celebrando en el día de hoy y también nos han brindado lo que llaman auspicios fanáticos fanáticos que se envuelven y sacan de su tiempo para ayudarnos pero quería ver estoy muy interesado en ver si el señor Melvin Vega está por aquí con nosotros que nos pueda dar unas palabras Melvin como les comenté había sido auspiciador de los Titan en años anteriores y dado a que fue el primer auspiciador de este año fue el que de una manera bien concreta permitió que Florida pudiese cumplir todos sus compromisos con la liga en términos de franquicia, seguro y creo que en efecto fuimos uno de las primeras franquicias en el B4AA en cumplir con todas sus obligaciones y comenzar la temporada, como decimos, con el pie derecho así que le doy la bienvenida a Melvin Vega de RPS Medical Gracias, Ben Nada, siempre a través de la amistad que tenemos con la familia Valentín decimos presente por muchos años estuvimos hace un tiempo atrás auspiciando el equipo y volvemos nuevamente a la batalla era imposible, ¿verdad? decir que no ya con la relación profesional que tenemos y de amistad este y, pues entiendo, ¿verdad? no sabía, ¿verdad? la noticia, me enteré hoy que fui el primero así que pero pues para bien sea gracias a todos quiero dar un pequeño trasfondo de lo que hace RPS Medical porque realmente para mí hace un milagro de la manera que yo lo describo no soy un profesional de la salud unidad por el estilo pero ellos se enfocan en hacer equipo prostético y ortótico para ayudar a estas personas que tienen alguna limitación o hayan perdido alguna extremidad que puedan retomar una vida funcional como la tenían anteriormente anteriormente pues esta compañía no era muy común conseguirla en Puerto Rico más difícil aún en el área norte se pensaba que no se podía pero hace un tiempo el señor Vega pues se dio la tarea de establecer esta empresa que que es un orgullo de lo que debe ser una una empresa puertorriqueña y demuestra que Puerto Rico sí puede Puerto Rico tiene los profesionales tiene el equipo y si en algún día ustedes pueden ver la facilidad eso eso parece una nave espacial porque es una cosa súper moderna y es bueno que se está haciendo eso para el servicio de los pacientes así que en ese sentido pues estamos bien agradecidos de unirnos de una forma u otra con una entidad que tiene una misión tan noble ya para concluir esta parte de los auspiciadores quiero mencionar que para nosotros era bien importante contar con una conferencia de prensa como esta el año pasado no se pudo hacer por motivos de la pandemia y estos últimos años han sido un poco un poco difícil de huracanes pandemias etcétera y necesitamos la ayuda de varios auspiciadores para que hicieran esto posible quiero reconocer a la firma UC Tax del señor Uriel Carrasquillo Zavala quien fue uno de los auspiciadores principales de esta actividad y también al doctor Jorge Suárez que tiene una firma que se llama Medical Practice que es un grupo de medicina general y medicina de familia que nos mantienen saludables y listos para que podamos compartir con nuestros seres queridos y seguir participando en el Baseball OLEA por último antes de entrar en la materia de la materia técnica de esta temporada quería reconocer que a principios de la temporada o de la pretemporada teníamos una escasez de equipos de práctica entre ellos el tipo de bola que utilizamos para la práctica y dieron al frente el paso muchos fanáticos entre ellos el señor Miguel Mercado de MD Refrigeration nos donó las primeras cajas el señor Ángel Vega vive en el Bronx y desde Estados Unidos él siempre nos recuerda que es florideño que se siente orgulloso mandó su su cartita con su auspicio acá lo recibimos y tal como se identificó se utilizó para ese material que necesitamos para realizar las 10 prácticas que se han realizado actualmente y los juegos de fogueo en esa misma índole también queríamos reconocer a la señora Aida Cruz esposa de quien en vida fue don Jorge Eberríos nuestro primer apoderado que es posible que próximamente también se esté uniendo a nosotros y reconocer a los fanáticos que desde el día uno participaron del programa de abonados para las personas que no sepan los abonados son las personas que compran sus boletos por adelantado y eso nos permite a nosotros solventar el costo de las prácticas que si no fuera por los abonados pues no pudiésemos practicar y estaríamos ahora pues en aprietos así que más adelante durante la entrega de uniformes si podemos hacer una especie de lista que hiciéramos reconocerlo habiendo dicho eso queremos escuchar el mensaje de nuestro apoderado Héctor Rivera quien recientemente estuvo en Humacao buscando el trofeo de campeones el sexto trofeo de campeones y yo a veces digo le digo a Héctor a Papín como todos lo conocemos yo digo yo no sé cómo tú lograste todo lo que has logrado en la federación decían wow un apoderado primerizo de su primer año y ya está ganando campeonato pero yo siempre digo que Papín tiene una mano santa tiene una magia que todo todo lo puede todo lo resuelve así que quiero que me aseguran a mí dándole el más fuerte aplauso a nuestro apoderado en este Papín Rivera las gracias ya no es nada verdad las gracias a los invitados a la prensa que se encuentran aquí ya han dicho muchas cosas pero no dice esa es mi mano derecha verdad que sin él esto pues no es posible yo les quiero agradecer a todos los auspiciadores como él dijo a mí me dicen mira cómo tú lo logras esto sin los auspiciadores no es posible y aquí pues ha habido pues muchos muchos héroes por sí pero yo le doy las gracias a mi equipo a los muchachos cada uno de los peloteros a mi dirigente fue el escogido desde el principio y le dije a él siempre vas a estar aquí hasta que tú lo decidas él ha estado mano a mano conmigo pero hay una persona aquí que está entre ustedes que fue el que me empujó a esto dijo yo siempre le doy las gracias fue el que dijo me señaló con el dedo y dijo donde quiera que me preguntan ¿cómo tú lo hiciste? fue el doctor Valentín le he hecho la culpa siempre que es mi amigo personal y él dijo que si yo estaba ahí pues él iba a estar ahí y no me ha dejado solo gracias doctor siempre estamos agradecidos yo le doy la bienvenida a cada uno ahora para ir culminando esta primera parte queríamos escuchar de nuestro dirigente Jochi Pérez que lo invitamos para que pase por acá y nos dé unas palabras yo sí digo que Jochi los que no saben es uno de los jugadores más destacados que ha dado esta federación de béisbol no voy a decir todos los galardones y todas las cosas que ha hecho porque son tantos y tantos que tomaría un gran tiempo si le interesa se hizo una reseña en la página de BIPOA yo les digo que para Florida es un honor tener un dirigente de la talla y del calibre del señor Jochi Pérez pero no solo eso sino de la calidad humana que demuestra dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego con los jugadores con los fanáticos con todo el mundo que se envuelve y yo entiendo que eso es bien importante quería reconocerlo porque al final del día nos debemos a nuestros fanáticos y todos los componentes del equipo de trabajo así que me alegré mucho cuando supe que Jochi iba a estar en el lado de acá porque ya había estado en el lado de allá como oponente y no estaba matando a palo así que pues me alegré mucho que ahora lo tenemos al lado de acá porque iba a llevar a los titanes al éxito y así fue en esa primera temporada sin haber logrado practicar con toda esta situación de la pandemia hubo un reto que no era de nada atractivo Jochi dijo presente en medio de toda la adversidad y pues nunca cualquier persona que haga lo que haya hecho por este querido pueblo de Florida pues siempre estaremos agradecidos y pues lo invito para que comparta su perspectiva de lo que va a ser esta temporada 2022 buenas tardes primeramente que nada pues quise darle las gracias a Papín que es el que me tiene aquí delante de ustedes cuando Papín me llamó para dirigir el equipo de Florida pues se dieron en circunstancias de que su dirigente pues había renunciado por no quería más dirigir el equipo de Florida por motivos de tener negocio y equipos de pelota y estaba bien en vuelto en eso y pues surgió mi nombre gracias al señor pues estamos aquí siempre dando el 100% por el equipo de Florida yo soy arteño natural pero cuando pues tengo que representar a un pueblo siempre me dio el 100% el que me conoce sabe que yo soy un gran batallador en esta cuestión del paypal y siempre me entrego nada nosotros esperamos pues este año tener una otra gran temporada el año pasado como dijo Papín como dijo el doctor fueron de muchos grandes retos primeramente que nada pues mucha lluvia no se practicó equipos incompletos poco a poco pues fuimos llenando esos espacios que necesitamos para poder tener y llevar un gran equipo como el que tenemos actualmente y gracias al señor pues el año pasado estuvimos barallándonos hasta la final de Puerto Rico entre los últimos ocho y esperamos pues que este año pues con la los nuevos peloteros que hemos traído para llenar esos huecos que entiendo necesitábamos llenar para poder volver a competir no solamente en la sección norte sino a nivel nacional entiendo que este año pues puede ser el año de que Florida pueda disfrutar nuevamente de un campeonato nacional y esperamos pues con el apoyo de los fanáticos con el apoyo de la administración municipal que pues que siempre está detrás del equipo con los doctores Valentín que pues llevan años en esta cuestión del equipo de Florida esperan volver a estar en en ese carnaval de campeones y ustedes en ese campeonato de Puerto Rico antes que se vaya Jochi si nos puedes ya algunos lo sabemos pero para ir calentándonos para esta interacción de escribir tu staff que te estará acompañando contigo en el terreno de juego si este año pues como muchos saben nosotros nuestro pitching coach que estuvo con nosotros el año pasado Vector Correa pues tuvo la decisión de dirigir el equipo de Camuy pues este año pues nosotros pues contamos con un coach de lanzadores nuevos se llama Miguel Rivera Centejo mucha gente lo conoce Miguel es un conocedor de este béisbol jugó muchos años béisbol doble A entiendo que jugo yo pero aquí en Florida este pues va a estar con nosotros como pitching coach también va a estar este como coach de primera base este Franklin Jiménez Franklin Jiménez también fue un gran jugador profesional estuvo con el equipo de Vega Baja el año pasado este año pues lo tenemos conmigo aquí cochando Dani Chimeli que ya muchos lo conocen estuvo aquí también de pitching coach varios años el año pasado estuvo con nosotros nos va a estar ayudando y el veteran Oscar Rosa como yo digo ese es mi mano derecha yo siempre le pregunto muchas cosas que a lo mejor yo tengo dudas y él es el que me saca de la duda y ese va a ser nuestro trabajo también va a estar Ricardo Díaz Ricardo Díaz el año pasado fue uno de nuestros relevistas que nos llevó hasta donde llegamos lamentablemente pues tuvo que operarse el brazo pero nosotros hablamos con él y lo vamos a tener también de Jorge que nos va a estar ayudando mucho con los muchachos jóvenes ya va a ser nuestro trabajo gracias gracias Jorge ya próximamente vamos a abrir la la sección de preguntas quiero tomar un breve paréntesis para reconocer a los miembros de la policía de Puerto Rico entre ellos un buen representante de nuestro abogado Héctor Rivera estamos sabemos la gran labor que ellos hacen día tras día inclusive muchas veces en los parques y aquí en Florida pues no es la excepción así que los felicitamos a ellos y nos unimos en reconocimiento a esta semana tan importante que es para ellos así que les damos las gracias pedido un fuerte aplauso para los miembros de la policía de Puerto Rico quiero entonces concluir con una parte de mensajes especiales cualquier integrante de la fanaticada o del equipo o del staff que desee acompañarnos y dirigirse al público siempre es bienvenido y también explicarle un poco de dos fechas significativas número uno según nos contó doña Aida en el día de hoy hubiese sido el cumpleaños de don Jorge Luis Berrío como le conocíamos Goy nuestro primer apoderado así que estamos manteniéndolo bien presente en todo lo que hacemos en este aniversario y número dos quería comentarles que como un esfuerzo que estamos haciendo en esto del 50 aniversario y pues aunar algún tipo de fondo adicional para el equipo hemos estado desarrollando un libro que se llama Titanes de Florida una historia hasta ahora se va a estar vendiendo de forma individual pero también está disponible por internet y es un esfuerzo que lleva muchos años dándose los pilares pero finalmente pues fue este año en la serie de Utoado no sé si ustedes saben que esa serie llovía 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 pues la serie tomó tanto y tanto tiempo y estábamos tan desesperados que en lo que se jugó un huevo y otro dos tiempos para escribir un libro así que se pueden imaginar cuánto tiempo tardó tardó la serie pero más adelante pues queremos que estén pendientes a la página hay una página especial para el libro que se llama Libro de Historia Titanes de Florida donde se estará anunciando la actividad de presentación y discutiendo distintos métodos donde lo pueden adquirir cuando hagamos la entrega de un informe vamos a reconocer a estos valores del año sin embargo hay un valor especial que tenemos déjame ver si tenemos alguno de los duendes que nos dan la mano porque hay uno que tenemos ahí guardado déjame ver si lo puedo identificar vamos a ver lo que nuestra encuesta dice como decían en dar un break no lo veo todavía no lo veo tenemos un valor bien especial pero lo vamos a mantener en el secreto entre espérate aquí veo como un duende que puede que déjame preguntarle este duende vamos a ver parece que que hay algo parece que hay algo ahí y una vez culminamos esta parte pues vamos a abrir el micrófono para preguntas de la prensa a papín a hochi y a cualquier otra persona que bien entienda integrarse porque la realidad es que sin los miembros de la prensa el público no conoce lo que sucede con el equipo y pues son ellos la razón de ser de cada franquicia para que pueda llegar a su pueblo y pueda lograr ese arraigo tan tan importante así que eso es la próxima pues miren ya aquí están apareciendo los duendes tenemos dos cosas primero es un obsequio sorpresa a nuestro apoderado Héctor Papín Rivera para quien pedimos un fuerte aplauso y voy a pedir al doctor que le da la placa gracias Héctor lee como sigue hoy 26 de febrero del 2022 queremos reconocer al señor Héctor Rivera Arnau ejecutivo del año 2021 por su destacada labor llena de entrega y dedicación donde se resalta su compromiso vocación de servicio y esa inigualable actitud positiva que lo caracteriza gracias por rescatar nuestra franquicia en su aniversario 50 Giancarlo Valentín felicidades a Héctor además de la placa hicimos un obsequio especial el año pasado pues decían wow el tiempo no ha beneficiado a Florida el tiempo en que comenzó la temporada el tiempo en que se jugó y yo me acordé de una frase que usó un fanático de los Titanes de Florida que decía Dios no usa reloj pero su tiempo es perfecto y en honor a eso pues surgió una iniciativa de Viviana López de otorgarle a Papín un pequeño reloj en reconocimiento de los Titanes 2021 porque el tiempo de los Titanes 2021 y de los Titanes ahí en adelante va a ser un tiempo perfecto así que este reloj es un reloj especial porque tiene las siglas de don Héctor Rivera y dice Titanes 2021 así que esperamos que hasta que llegue la sortija de campeonato pues este sea el amuleto que utilice Papín durante la temporada 2021 un fuerte aplauso para Papín gracias que sorpresa esto no es para colgarme la hora de llegar no gracias y gracias a Viviana verdad no lo esperaba que le puedo decir lo vieron por sorpresa ahí está muy bonito y verdad lo recibo con mucho mucho grado mucho cariño y vamos a ir para adelante el equipo de los Titanes está para rato yo creo vamos a buscar el séptimo campeonato gracias yo digo que Papín era el amuleto de la suerte porque tuvo cuando se desempeñaba como coach tuvo que servir como dirigente interino en dos juegos ganó los dos juegos así que tiene un récord perfecto como dirigente luego pasó al rol de dirigente del equipo doble A juvenil de Florida lo sacó campeón de la sección al año siguiente está como apoderado saca también el equipo campeón junto a Hochi y los muchachos y pues realmente esa es parte de la magia siendo esto así quería aprovechar ahora en este momento que nos queda para abrir la pregunta a los miembros de la prensa nos acompaña el compañero José Pérez Cartagena el señor Héctor Rubén Aulé Manny Hernández y también tenemos un joven florideño que representa SportsZone que es un podcast de aquí de Florida va a salir para todo Puerto Rico y él tiene el interés de entrevistar a los jugadores luego de cada juego y ponerlo en su página y en la página de los titanes nos conocimos a través de las redes siendo Florida un pueblo pequeño sorpresivamente no estamos todo el tiempo en sincronía pero gracias a papá Dios las redes nos han permitido así que le damos la bienvenida a ¿cuál era tu nombre? el gran Joseph que eso es bueno porque nuestro fotógrafo también se llama Joseph así que hay ahí como un enlace bien bueno le damos la bienvenida a Joseph va a ser bienvenido en todos los juegos y hacen falta más jóvenes como él para que digan presente así que con eso lo dice pues queremos pasarle el micrófono a los miembros de la prensa para que nos hagan su pregunta sí buenas tardes mi nombre es Josué Pérez de Sábado Deportivo en Radio Atenas me gustaría hacerle una pregunta a Jochi Jochi anoche estuve en el juego frente al equipo de Vegasta y tuve la oportunidad de entrevistar al apoderado y a la verdad que el núcleo de lanzadores que tiene el equipo de Vegasta realmente impresionante Yacho de Florida Yacho Santiago Julio Rodríguez Jonathan Rivera Isaac Sánchez Cristian Torrentz muy superior a lo que fue el año pasado y me gustaría que le indicara aquí a todos los presentes cómo piensa utilizar por lo menos estos cinco que pueden ser cinco lanzadores e iniciadores que es lo que prácticamente como comentaba ahorita el compañero de esta hora necesitan los equipos para cuando entran a la post temporada tener más de dos iniciadores para fortalecer ese pichero Sí, pues mira como tú dices nosotros tenemos una gran calidad de pichero nosotros durante la temporada muerta nos dimos a la tarea de buscar esas piezas que nos hacían falta para poder solidificar más ese cuerpo de lanzadores nosotros pues acá decíamos de unos relevitas sólidos gracias al Señor pues los pudimos conseguir aunque tuvimos que salir de piezas claves para poder conseguir ese tipo de lanzador y entiendo que pues los lanzadores que llegaron pues como lo dije el cuerpo monticular de Florida como yo dije en una entrevista hace como un mes atrás si no estamos número uno en Puerto Rico entre el estar de lanzadores debemos estar entre los primeros tres entiendo que los brazos jóvenes los de experiencia pues se complementan y entiendo que nos van a dar muchas victorias nuestros iniciadores Jocho Santiago Jonathan Rosario y Julio Rodríguez pues son nuestros iniciadores entre ellos tenemos a Isaac Sánchez Cristian Torren que vinieron en cambio de Vega Baja que son pues lanzadores experimentados que pues han hecho un buen trabajo en este reporte AA junto con Miguel Reyes que viene de Utuado un muchacho que pues llegó aquí a las prácticas y lo que vimos pues nos gustó entiendo que nos va a estar ayudando Gaby Luna también que muchos lo conocen aquí está trabajando para podernos ayudar y esperamos pues que esta temporada pues nuestros iniciadores como hicieron el año pasado pues nos den esas seis, siete hasta ocho entradas que estuvieron acostumbrados a darnos y esperamos pues que que se mantengan saludables que es bien importante pues cuando tú tú conformas un equipo y según va pasando los juegos yo siempre he dicho que un equipo que llega saludables a una serie tiene muchas posibilidades de ganar eso siempre ha sido así equipos saludables y llegan al final pues tienen derecho a ganar ya identificado el cerrador pues mira este yo yo no soy de los que tienen un un cerrador ¿sabes? yo si yo tengo un un relevista que en la octava entrada pues me la cerró este cómoda yo entiendo que me debe abrir la novena entrada yo siempre desde que estoy dirigiendo siempre ha sido así no voy a cambiar eso entendemos que Chris Antorrech me puede hacer ese trabajo pero este veremos según vaya pasando la temporada a ver si pues me voy con un estope en esa novena oye buenas tardes María Hernández de Contacto Deportivo Radio 11 Siguiendo la línea de Josué para que un buen picheo Luzca tiene que contar con un respaldo ofensivo ¿qué cuenta este año el equipo de los Titanes de Florida en términos de la ofensiva y qué movimientos hicieron para fortalecer esa área en términos de los cambios que vimos que estuvieron activos también en el mercado de cambio en esta temporada así que presentanos el equipo en términos de posición bateadores de fuerza ¿dónde está esa fortaleza para respaldar ese tremendo staff de Pichero en este año? Sí pues mira este año también nos dimos a la tarea nosotros el año pasado aunque tuvimos un primer bate en Alexis Ortiz no era a lo mejor el primer bate que muchos equipos buscaban 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 este año pues traímos de las filas de los lancheros de cada año a Ángel Agosto el que conoce Ángel Agosto pues sabe el gran bateador que es un hombre que sabe jugar muy buen béisbol y este año pues lo tenemos con nosotros el caídologo de práctica yo lo he visto jugar yo lo he visto batear y la clase de bateador que es también este año pues prácticamente contamos con la misma matrícula del año pasado Ronaldo Camacho Gavia Ayala Wilber Morales Gustavo García Héctor Mercado Cristian Quiñones que fue nuestro nuestro y fue nuestro mejor bateador la temporada pasada Ademuel Rodríguez este año pues firmamos un agente libre que es de aquí de Florida Michael Río que anoche fue en el jueguito de que jugamos de práctica con el equipo de Galta Lucio muy bien entiendo que nos va a estar ayudando en esa ofensiva y prácticamente pues ese es el núcleo del pelotero Luis Morales Rayan Garalsa que van a ser nuestros nuestros sectores volvió Oscar Marrero estuvo un año pues jugando clase A y entonces pues vuelva a estar con nosotros que va a ser de gran ayuda y cuando lleguen los colegiales nosotros tenemos un colegial que es de aquí de su día Miguel Vega que es tremendo tremendo pelotero y William Pagan que el año pasado fue novato y entiendo que nos va a estar ayudando mucho en esta temporada Jochi este año este año se va a jugar viernes sábado domingo domingo sería solamente frente al equipo de Barcelona por la condición del alumbrado ¿cómo te beneficia ahora jugar viernes sábado domingo que aquel doble juego desde por la mañana hasta por la tarde todo día en el parque ese sol le quitaba el rendimiento a los jugadores y ahora al trabajar jugar de noche pues debe ser algo más beneficioso para ustedes como tú dices se supone que sea más beneficioso aunque uno un viernes sale de trabajar sale cansado y viene para acá para un juego y no el que no es del pueblo de Florida pues prácticamente tiene que visitar dos veces porque te toca venir a Florida y tienes que ir al parque el próximo día entiendo que que va a ser beneficioso los peloteros pues van a recuperar un poco no es lo mismo cuando tú juegas un juego a la tía de la mañana y tienes media hora de descanso para poder este volver a a descansar y volver a jugar en este segundo juego entiendo que también para para nosotros estar beneficioso porque así este las horas que tú utilizaste el día anterior los podemos utilizar al otro día y esperamos pues que que los muchachos este que hay en el tiempo también le dan oportunidad a los peloteros a recuperarse y esperamos que esta temporada sea un éxito ganoso el hecho de ser los campeones de la sección pues los da a ustedes como favoritos nuevamente pero esta sección no es fácil hemos visto el desarrollo del equipo de Barceloneta el año pasado muy bien y el equipo de Atillo es el equipo que más cambio hizo en esta sección ¿cómo cómo vilumbra esta sección que antes las personas podían decir vamos con Barceloneta vamos con Atillo son dos victorias pero la sección norte se ha convertido en una sección sólida con la cantidad de jugadores que han venido el cambio de distintos equipos que van a ser una sección más sólida si eso es así nosotros estamos estamos bien conscientes en que la sección va a ser bien fuerte como tú dices el equipo de Barceloneta es un equipo joven que viene de menos a más el equipo de Atillo también los equipos tradicionales como son Camón y Utuado pues hicieron su movimiento para poder pues refuerzarse en áreas que entiendo estaban débiles esperamos pues como te dije nosotros hicimos unos cambios traemos una unas personas para hacer un trabajo que que yo como dirigente pues exijo y esperamos pues que como te dije la temporada va a ser lindicis pues esperamos que volver a hacer baile ese cambio de la transacción norte bueno si esperamos me gustaría hacer una pregunta ahora al apoderado Héctor Rivera para el beneficio de los fanáticos con relación a lo que es la venta de boletos si van a hacerse los boletos si se pueden conseguir en comercio aquí antes de llegar al parque y cual es el protocolo para entrar al parque si pueden entrar los niños el uso de mascarilla si tienen que estar vacunados bueno al momento la federación no nos ha dicho no nos ha comunicado imagino que no se te va a ver mañana cuestión de los niños pero entiendo que la cosa ahora está más flexible en cuanto a eso si hay que presentar la tarjeta con las tres vacunas si no una prueba 48 horas antes negativa la cuestión de la venta de boletos nosotros nunca sería bueno que algún comercio se nos una y nos ayude en la venta de boletos pero por lo menos una o dos horas antes del partido vamos a tener disponible en el mismo estadio entiendo que todavía está el 75% de capacidad están permitiendo el 75% en los estadios de acuerdo a lo que yo pude escuchar en la conferencia de prensa de la liga del web si al día de hoy si pero eso me imagino que estará sujeto a las órdenes ejecutivas cuando se pronuncian de nuevo ahora con algo bajando la tasa de positividad pues podría ser por lo menos está en el 75% que es bueno gracias bueno vamos a darle un fuerte aplauso a Héctor y a Roche quería reconocer también al señor Mon Meléndez que nos acompaña y tradicionalmente Mon ha sido un narrador histórico de los atendientes de Manatí y los industriales de Barcelona de la Coricea y en el año creo que fue 2015 en el carnaval de campeona creo que también estuvo narrando juego para los titanes así que Mon es un baluarte de lo que es la radio puertorriqueña y a quien pido un fuerte aplauso de paso aprovecho para mencionar que los equipos el equipo de Atillo el año pasado fue con quien inauguramos y típicamente como decían los compañeros a veces no pensamos y no contamos con ellos pero el equipo de Atillo le dio dos derrotas a los titanes así que un equipo muy bueno tienen una iniciativa muy buena y el equipo de Manatí es un equipo que entiendo que es bastante joven pero tiene en la cabeza a Tony Valentín y ustedes saben que cuando usted tiene un cerebro como ese en la cabeza de un equipo pues el equipo va a lograr grandes cosas así que siempre se menosprecia por decirlo así en el ámbito deportivo la sección norte pero si usted viene a ver los lanzadores de mejor calidad salen de aquí como fue el caso de Miguel Martínez uno de los mejores lanzadores se originó tuvo muchos años de éxito aquí en la sección norte ahora Freddy Cabrera estará haciendo su entrada a la sección central pero también se desarrolló la sección norte del propio los titanes de Florida Joshua Santiago uno de los mejores lanzadores sur a nivel de Puerto Rico aquí los titanes de Florida la sección norte así que está en todos nosotros llevar la mucha honra que somos de la sección norte somos de los titanes y aquí se juega buen béisbol y lo vamos a demostrar dicho eso quiero reconocer también al equipo de trabajo de todas las distintas agencias municipales manejo de emergencia relaciones públicas que nos han acompañado en el día de hoy quiero reconocer también al equipo de Profesión Hospital de Guaynavo y Guanago Radiology que se están uniendo hoy un fuerte aplauso para ellos ellas han estado integrándose a los titanes y nos han dado muchas veces la mano con las actividades que se realizan para llegar al fanático tanto con nuestro ídolo Chali Montoyo así que la meta es que los titanes no son un equipo son realmente un movimiento deportivo que está creciendo y por último para cerrar porque ya tenemos que seguir con nuestro breve receso antes de la entrega de uniforme quiero reconocer a los familiares de los jugadores los padres las madres las esposas los tíos los sobrinos abuelos que día tras día los acompañan veo a don Robin Santiago que fue un miembro ilustre de esta franquicia de los titanes de Florida a los restos componentes del equipo los dirigentes de los jugadores etcétera le agradecemos porque realmente sabemos el sacrificio que ustedes hacen como decimos prestándonos a su hijo a su esposo para que puedan salir al terreno semana tras semana pudiésemos estar en la casa arreglando el carro pintando haciendo las dirigencias que no se pueden hacer la semana y en ese poquito tiempo que tenemos lo tenemos que dedicar al BIPOL AA así que les pido un fuerte aplauso para todos ustedes ya con eso vamos a hacer un pequeño receso mientras van llegando los jugadores para la entrega de uniformes vamos a poder gozar de la rica comida tengo que mencionar al cerrador titán Juan Álvarez quien nos donó la comida tanto para la fiesta que celebramos aquí como para esta conferencia de prensa así que Juan Álvarez y Lechonera Puerto Rico le damos las gracias vamos a un receso y nos vemos ya mismo para la entrega de uniformes muchas gracias a todos y gracias por venir y lechonera las de la la las de la 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 Gracias por ver el video.